Y fundo con estilo acá en el terreno que va a ser la futura casa de Villa Gobernador Gaba es el club que sigue creciendo bajo la dirección, la presidencia de Dero Escalante y estamos hoy acá sábado de la tarde, de un lado lo que va a ser la cancha principal bueno, hay movimiento ya, y esto es gracias obviamente a la gente que está ayudando también que se acerca al club, gente del barrio y acá tenemos justamente una persona, un amigo, bueno, primero amigo, ¿qué tal? bueno, ¿cómo te va? ¿Nombre y apellido? Hola, me llamo, buena tarde para todos, me llamo Antonio Daniel Orocha bien, vos tenés algún familiar jugando acá en Galvez, ¿cómo te acercas al club? tengo dos sobrinos, en la 99 tengo ¿y cómo nació usted de venir? ¿qué estuvieron haciendo hoy acá? hoy tuvimos un nacimiento, replanteamos todo lo que es vestuario y estamos haciendo todo para los vestuarios, zona de vestuario ¿cuánta es la medida de los que ustedes estuvieron cavando hoy? más o menos 40 por 6 es decir, estuvieron bastante tiempo, ¿no? sí, el fin de semana pasado empezamos nosotros empezó el fin de marzo, qué bien, el pasado digo ¿y cómo siguen estos? ¿lo siguen juntando? ¿de poco cómo sigue esto? y eso, no sé, lo manejan los presidentes, claro yo estoy en una parte así, levantar todo, ¿viste? pero ellos manejan el tema de... ¿la gente se acerca a ayudar? sí, sí, tenemos un grupo de compañeros acá y estamos todos colaborando ¿cómo lo ves el tema de que el club se instala acá en el barrio? creo que le da más movilidad al barrio, ¿no? lo mejor que puede ir a ser ¿sí? sí, lo mejor que puede ser ¿qué le decís a toda esa gente, no? que te está ahora escuchando y que está viendo la entrevista que se acerque, que ayude que traigan los chicos los que tienen hijos que traigan acá que va a ser una buena fundación ¿sí? muchas gracias de nada sí y seguimos acá, bueno, con más amigos obviamente de Galve que siguen ayudando al club si acá hay otra persona más también que también está metida también lo que es el babi me decían ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre y apellido? Ignacio Levisamón y yo tengo un hijo más grande jugando en Galve en 96 y ahora como hablamos con un muchacho Sergio que él me invitó para las infantiles yo también uní a ellos y estamos teniendo todo el esfuerzo con los muchachos acá esto sale todo al pulmón nadie no da nada pero lo principal que queremos que se arrime la gente y que tengan los chicos que necesitamos armar las categorías para representar el fútbol de Villa de Galve en la Rosarina pedimos eso a la gente colaboración y que se arrime para ver el grupo de gente que hay acá como vos estuviste también hoy en el tema también del trabajo acá no es cierto en el tema de los vestuarios si acá somos un grupo de compañeros 10, 12 muchachos que nos gusta el fútbol por eso hacemos esto también y tenemos hijos acá en el club y colaboramos nosotros vinimos hablé con los muchachos él albañil la mayoría de la labura y todos los sábados entre semana venimos un tiempito libre venimos a a cabalcimiento con los muchachos y vamos a seguir no vamos a parar a salir adelante con el club esto obviamente se mueve gracias a Darío a Darío y también a ustedes ves entonces que la gente se acerca a ayudar falta un poquito más a lo mejor y si yo agradezco el esfuerzo de Darío sí Darío el presidente que ellos son los que incentivaron a mí por lo menos porque acá no había nada antes era un campo lleno de mugre pero ahora se está viendo movimientos arriba mucha gente acá los vecinos aparte acá se falta algo así ¿cómo lo ves en el futuro esto armado ya? esto ¿lo imaginas? todavía no pero para mí lo que pienso en mí también pero ya después van a seguir mi hijo acá mi hijo el hijo de los vecinos de los muchachos que estamos acá más también por eso nosotros lo que queremos que sea un futuro para los chicos muchas gracias buenas tardes gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.